Información de servicio. El Gobierno de Córdoba comunica a los señores automovilistas que transitan por la Ruta 19, que ya se encuentra habilitada de manera total la autopista entre las ciudades de Río Primero y Córdoba. También se informa que están habilitados los accesos construidos para ingresar y salir de las localidades de Malvinas Argentinas, Monte Cristo, Piquillín y el paraje kilómetro 691. Solicitamos circular con precaución, respetando las señales de tránsito del sector. ¡Gracias!